Padre nuestro Ay, 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 ay Ay, hueputa, Ana Vamos, papi, vamos Ay, no, no, no Ay, no, hueputa Ay, no, Ana, no, Ana Ana, te amo Te amo Ana, eres lo mejor que eres, te amo Te amo, Ricardo Ay, hueputa, tú eres lo mejor Ana, ¿por qué eres? Era mi carajo Ya Ay, 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 ay Uy, va, va, va Ya te abrigaron su cuenta, ¿no? Uy, va ¡Ah! ¡Hueeputa, Ana! ¡Ah! ¡Ay, mi marido! ¡Ah! ¡Mierda, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Hueeputa! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vuelta, Ricardo! ¡Mira, Ricardo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, Ricardo! ¡Mira los manos! ¡Mira los manos! ¡Ah! ¡No puedo angustrar! ¡Sí, sí puede! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! Mierda, que ahora sí es vica. No, papi, pero... Ay. Ay, no, esto hay... Qué adrenalina. Mucha adrenalina pa' mí, pa' mí. Qué chévere. Qué montano, en la de Orlando. Se me subió todo así, me lo hubo, y alabó mi tapo un momento. Qué chévere. Qué chévere. Bro. Putamente increíble. Fantástico. Go ahead, I'll do your buckles for me, please. Quiero ver el video. No, no. Don't do your buckles.